La Royal Canadian Mint o Real Casa de la Moneda Canadiense es la encargada de emitir todas las monedas de curso legal que circulan en Canadá. Las monedas más comunes tienen acuñada la hoja de Arce, el símbolo nacional del país, u otros motivos relacionados con la naturaleza. Sin embargo, las monedas de colección ofrecen imágenes más variadas. En esta ocasión, la Casa Real de la Moneda Canadiense ha creado una controvertida moneda de plata para coleccionistas, que va a dar mucho que hablar en todo el mundo. En una cara aparece la reina Isabel II, como lo hacen todas las monedas de Canadá, pero por el otro lado muestra a un hombre tirado en el suelo mientras un platillo volador se cierne sobre él. Esta llamativa moneda es ovalada y nos recuerda a la forma que supuestamente tendría la cabeza de un alien gris. Además, brilla en la oscuridad con un haz de luz que parte de la nave hacia la persona. La sorprendente imagen de la moneda conmemora uno de los avistamientos ovnis más famosos y mejor documentados de la historia de Canadá. El incidente tuvo lugar en el Falcon en Manitoba, Canadá. El hombre de la moneda que está tirado en el suelo es Stephen Michalak, un inmigrante polaco afincado en Canadá que trabajaba como mecánico industrial, aunque en su tiempo libre era un geólogo aficionado y se dedicaba a buscar oro y plata. Fue alrededor del mediodía del 20 de mayo de 1967 cuando Michalak, en una de sus prospecciones en busca de metales preciosos, en el parque provincial, avistó dos extraños objetos voladores en el cielo. Ambos emitían un brillo deslumbrante de color rojo intenso a medida que descendían. Uno de los objetos abandonó bruscamente a la escena, pero el otro aterrizó a unos 50 metros de distancia de Michalak, que se acercó para observarlo mejor. Michalak percibió un fuerte olor a azufre proveniente del platillo, que deslumbraba con su color gris brillante parecido al acero inoxidable. Después de observar el objeto por largo tiempo, pudo ver una abertura iluminada, de donde salían dos voces similares a las humanas, una con un tono más alto que el otro, pero al acercarse y preguntar no obtuvo ninguna respuesta. Cuando Michalak extendió su mano para tocar aquel objeto, que describió como vidrio metal muy pulido y sin cortes ni costuras en su superficie, el contacto con él hizo que su guante ardiera, provocándole quemaduras en los dedos. De repente, el objeto empezó a rotar y a través de una especie de rejilla rectangular, el aparato expulsó una ráfaga de calor, la cual impactó en el pecho de Michalak, provocándole quemaduras con la misma silueta que tenía la rejilla, haciéndole caer hacia atrás y envolviendo sus ropas en fuego, al mismo tiempo que la nave ascendía para después desaparecer. En las semanas siguientes, Michalak enfermó gravemente, con quemaduras en el torso, sufriendo náuseas, pérdida de peso y de cabello, diarrea, incluso llegó a perder el conocimiento. El inexplicable suceso marcaría la vida de Michalak para siempre y a pesar de todas las investigaciones que se llevaron a cabo, no se ha podido resolver nada. Si fue un objeto experimental de origen humano desarrollado por algún gobierno en secreto o una nave extraterrestre, no hay forma de saberlo con certeza. La moneda, cuyas existencias ya se han agotado, refleja el misterioso incidente que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación y forma parte de la historia de Canadá. Algunos piensan que la razón por la que los estamentos oficiales están dando cada vez más popularidad al tema extraterrestre es un claro síntoma de una inminente divulgación a escala mundial, pero para otros se trata tan solo de una clara maniobra de distracción. Sin embargo, ambas posturas forman parte de un mismo juego, confundir a la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.